¡Suscríbete! 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 Vamos a darle en continuar mmm, me salio error vamos a darle de nuevo Bien, ahí está ahora sí, vamos a darle en continuar y me dice Bloqueo de activación desactivado aquí dice no se necesita una contraseña para borrar o reactivar el tipo sin dispositivo Siente el positivo pertenece a otra persona y ya puedes configurarlo y quieras Como ven Me dice que esta desactivado Por ejemplo si yo ese iPod Lo puedo vender a cualquier persona Y porque tengo el bloqueo de activación desactivado Este si Aquí aparece activado Cuidado no debes de comprarlo Porque no lo vas a poder utilizar Pero como sale Desactivado con este dispositivo Si lo puedes utilizar aquí mismo te esta dando La opción de que si lo puedes Comprar y todo Y bueno pues amigos eso era todo Bueno pues esto era todo por este video Era un video corto Solo informativo para darle La pequeña información de que Apple nos había dejado usar esta Herramienta y pues Solo eso y ya saben no se olviden De suscribirse a mi canal, de seguirme en las redes Sociales, estas están debajo de este video En la descripción, recuerden que yo tengo Un nuevo canal de vlogs Donde estoy grabando cosas de lo que hago Lo dejaré debajo de este video En la descripción También está mi canal personal Para que se suscriban Ahí subo algunas películas Y bueno pues Esto es todo Y nos estamos viendo en un próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!